Bueno, nosotros somos los papás de Coti, a él no le gustaba mucho que le dijera a José Antonio, a él le gustaba más que le dijera a Coti. Coti era nuestro único hijo. Cuando se vino para México se vino con mucha ilusión y nosotros también teníamos la ilusión de que viniera para que de alguna manera madurara y yo le decía para que deje de insertar el chachamento debajo del cenaguas. Se vino para acá y creció mucho como persona, créanme, él estuvo con nosotros en diciembre en Colombia y lo vimos bastante maduro, bastante cambiado y eso se lo creo, se lo debemos a que haya salido porque eso lo hace crecer aún. Nada, nosotros pues no sabemos ahora qué vamos a hacer, pero sí queremos que darle las gracias a ustedes los medios porque gracias a ustedes esto no va a quedar impune. Yo sé que ustedes van a seguir así nosotros nos vayamos y si tenemos que devolver no importa, venimos. Porque esto de verdad podría ser el inicio de un cambio en este país. Entonces, si tocó sacrificar la vida de dos personas que uno dice que tenían que ver con México, bueno, no sabemos por qué ellos hacen sus cosas. Entonces, desde allá vamos a estar pendientes de las noticias. Queremos agradecerle a Unisanitas, o sea, de verdad, muchas gracias a la UPAE por todo el apoyo que nos han prestado. Yo la verdad no sé, no recuerdo todos los grupos de apoyo que hemos tenido acá, pero de verdad de corazón gracias que han estado muy pendientes de nosotros, a los fiscales que tienen la investigación del caso, a la oficina forense, no sé acá bien cómo la llaman, porque fueron muy prestos a colaborarnos, fueron muy éticos en darnos el dictamen forense y en mostrarnos a nuestros hijos. No sé qué más decir, solo gracias y espero que tengan preguntas para nosotros. Muchísimas gracias.